Apuntando a la radio, un breve repaso a la radiofonía latinoamericana. Apuntando a la radio, con Tito Ballesteros y Juan Manuel Aguiló. Bienvenidos. En su perfil de Twitter, periodista y de profesión profesora, la radio es mi debilidad y mi compromiso. Y claro, una docente que permanentemente reflexiona y nos ilumina con sus aportes sobre la radio. Ella es Chelo Sánchez. Está ahora en Apuntando a la radio, con un tema de todo el interés incluso, como modelo de negocio mediático. La coproducción en radio. Seis minutos para pensar el texto sonoro. Bueno, pues en los últimos años y de manera decidida en la última temporada, la industria radiofónica española, que es la que yo más conozco, pero también, aunque la conozco menos, la industria radiofónica europea, ha cogido, como decimos en España, el toro por los cuernos y ha diseñado su propio juego de fuerzas opuestas. Es decir, consolidar lo mejor de su pasado y al mismo tiempo apostar por carriles de futuro. Entre esos nuevos carriles de la radio española se abre paso la fórmula de la coproducción, de uso común en cine, en televisión, en música, en teatro, como una forma de creación y producción entre varias personas, entre empresas o instituciones, pero, al menos aquí en España, muy poco utilizada en la radio. Este verano, la radio líder, la cadena SER, que puede también permitirse arriesgar y, además, es verdad que lo hace, ha programado varios títulos radiofónicos en su parrilla veraniega realizados en colaboración con diferentes empresas, instituciones, como Vicenews, por ejemplo, para programar la realidad definitiva o un mundo en el que fijarse. Además, la SER, de la mano de Radio Imaginamos, una web cine de creación sonora, ha llevado a la antena también El verano no existe, un programa de radioficción imaginativo, irónico, concebido con humor, fuera de la temporada veraniega, ahora mismo en temporada ordinaria, un espacio dedicado al cine clásico, en colaboración con el canal TCM, convirtiendo así la coproducción, como han reconocido desde la dirección de la propia empresa, como una línea de trabajo. Esta fórmula de la coproducción sí es habitual en emisoras como Radio Clásica de Radio Nacional, que a lo largo de su historia ha colaborado para producciones concretas con emisoras de diferentes partes de Europa, por ejemplo. También es una fórmula utilizada por la ARU, la Asociación de Radios Universitarias Españolas, o por la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, como ustedes bien conocen, para las que proyectar iniciativas conjuntas, además de ofrecer más y mejores posibilidades de producción, supone un importante ahorro de costes y esfuerzos. En la Escuela Creativa de Radio, TAFM, localizada en Zaragoza, la conocen y trabajan bien dentro de la red radia, en la que trabajan 20 socios, creo que es, si no recuerdo mal, de 13 países. Bajo esta fórmula de coproducción también se han presentado, además, trabajos a la Bienal de Radio, a la prestigiosa Bienal de Radio celebrada en México, trabajos que, como en el caso del radiodrama Mil Sonidos en un Golpe, han resultado premiados. Y era un proyecto conjunto de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, el Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina, la ONG Eco, Educación y Comunicaciones. Fuera de nuestras fronteras hay proyectos tan novedosos como Radio Ambulante, que trabajan también de manera habitual la coproducción. Así lo han hecho en reportajes como Todos Vuelven o El Chamán, en colaboración con la revista Etiqueta Negra de Perú. El famoso podcast 99% Invisible de Roman Mars es una coproducción también entre Radio CAIP y la red pública PRX. Tanto si es dentro del mismo país como en el ámbito de las coproducciones internacionales, lo cierto es que esta fórmula permitiría a la radio enriquecerse con sus muchas fortalezas, como, por ejemplo, la posibilidad de compartir gastos, reducir costes, el acceso a ayudas públicas o a fórmulas de patrocinio especiales, la ampliación del público y del mercado potencial, la posibilidad de acceso a fuentes foráneas, el aprendizaje de la competencia profesional de otros, o la posibilidad de trabajar con especialistas en diferentes ámbitos y formatos. La coproducción hoy por hoy, en muchas emisoras españolas, sería además una salida airosa, tras una crisis que ha dejado a muchas redacciones muy mermadas en cuanto a personal se refiere y, por lo tanto, con posibilidades muy limitadas para experimentar. En definitiva, el futuro de la radio offline y online va a descubrirnos colaboraciones en este sentido. A veces como aliados lógicos, pero también me atrevo a apuntarlo en el terreno de extrañas compañías, porque la coproducción en radio es, y estoy convencida de que va a ser una tendencia para abrir nichos de contenido y público y, sobre todo, para probar talento, desde acciones de marketing radiofónico que se están llevando a cabo en las propias empresas radiofónicas, la búsqueda de nuevas narrativas y voces para llegar a otros públicos, pasando por la creación de fórmulas como el spin-off de la cultureta en Onda Cero, en una radio española, que ha dado origen a un programa de radio semanal, cuando empezó siendo una sección en un programa también semanal. En esta tormenta perfecta, la coproducción, la colaboración en definitiva, ya es tendencia, aunque sea tímidamente todavía, y creo que deberemos ir entre todos escudriñando otras formas de colaboración, porque a mayor colaboración esperemos que mejor producción sonora. Cada semana un nuevo audio, un nuevo enfoque, una esperanza que acompaña a la radio. Nuestra visión es positiva, porque amamos el medio y sabemos de su fuerza poderosa en la sociedad. Cerramos una nueva entrada en el blog para América Latina Radios de América y cerramos un nuevo capítulo de Apuntando a la Radio. Gracias a Chelo Sánchez. Este fue su programa Apuntando a la Radio, auspiciado por la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe y esta emisora.